Música Los villanos de mi amor, en ese cielo ves Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder van a bailar, a bailar Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder van a bailar, a bailar Música Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Van llegando las bandas al Distrito Federal Van llegando las bandas al Distrito Federal Música 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 Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder van a bailar, a bailar Música Música Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Van llegando las bandas al Distrito Federal Van llegando las bandas al Distrito Federal Música 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 Música